Dos toques, sigue controlando el balón, pegado a la misma esquina, aguanta y pisando, no puede perder. Saca el balón del Real Zaragoza, atención que se hace con la pelota a Polsen, la pelea a Polsen, llegó Gaby Milito. Mete el balón a Javi Navarro, sale poderoso César. Largo el envío de César, buscando arriba a Diego Milito, peleando con Dragutinovi, le ha ganado la pelota, pero reacciona bien Dragutinovi, se queja de un golpe en la cara. Ahí pegado a línea, el balón para Polsen. Javi Navarro jugando con Dani Alves, Alves para Navas. Navas mete arriba buscando la espalda de Gaby Milito, se va a hacer Luis Fabiano con la pelota dentro del área, le va a pegar, se frena y se tira. O se cae. Pero creo que ahí, eso es, que Gaby Milito no hizo nada punible. La pelota es para el Zaragoza, pero le dura muy poco, toca Navas, Polsen, Polsen, Renato. Se sale del fuera de juego Luis Fabiano, Renato en la frontal, tira un caño, sigue Renato. Atención al rechace para el Zaragoza.